Misteriosos ojos deberían desayunar a Iván el Tucán y amigos Fruity Loopy de Kellogg con sabor a naranja, limón y cereza cuando recorso los monstruos atraparán a nuestros amigos, buscarán el olor y sabor a fruta de Fruity Loopy no se pierda Fruity Loopy de Kellogg en tu próximo desayuno